Una parte del Francis Scott Key, un puente que cruza el puerto de Baltimore, Maryland, Estados Unidos, se derrumbó cerca de la 1.30 hora local de este martes después de que un buque portacontenedores chocara contra él. La embarcación involucrada se incendió después de colisionar con el puente. Algunas personas habrían caído al agua como consecuencia del choque del carguero con el puente, al igual que varios vehículos, comunicó en rueda de prensa el jefe del Departamento de Bomberos de Baltimore, James Wayace.